hola mi gente el vídeo de hoy es por qué ubuntu siempre me pregunta la gente a pesar que la mayoría de mis amigos también lo usan me he tenido que sentar el windows le gusta más y porque funciona más estable bueno por el fin y al cabo cada vez que vienen a mi casa la misma pregunta que porque yo no tengo esto porque yo no tengo lo que tú sí digo si yo siempre está inventando la situación ya ustedes saben pero siempre preguntan que por qué uso el unity que por qué no uso gnome o bueno ustedes saben los tipos de escritorios que hay en linux todo para el gusto de la persona pero a mí me gusta más uno porque me gusta este porque tengo todo organizado son las cosas que más uso lo tengo que afuera y no tengo que estar buscando por ningún otro lado lo primero segundo es para mostrarles también que al fin y al cabo me computadora está conectada al televisor como pueden ver y a mí no me gusta siempre usar mucho lente y para mí también eso de lejos puedo ver todo cuando tengo que aprender o el firefox o el youtube lo que sea que yo vaya a ser no tengo que estar cercando mucho al televisor para encontrar algo sino que ya puedo ver todo como pueden ver al seguro bueno qué pasa cuando los amigos vienen que quieren el mismo sistema yo siempre le muestro los tipos de escritorio que hagan y eso le voy a enseñar también un poco a ustedes esta vez le voy a enseñar sus fotos y si ustedes quieren que nos vayamos que los como se dice el dicho que lo investiguemos bien cada uno del escritorio ustedes me dicen así entonces yo hago un vídeo viendo que al fin a cabo todo lo mismo solo con diferente vestido como se dice bueno hace a cabo este que ya conté es aunque el que yo uso ese 99 por ciento de siempre lo tengo activado pero cuando ven mis amigos siempre que siempre quieren cambiar porque siempre en que nunca tengo problemas ni tengo que estar desinstalando y instalando tanta cosa incluso que éste esto punto lo tengo desde que salió de la versión 10.10 para que vea que no lo desinteres sino que siempre lo ha sido actualizando hasta llegar donde estoy ahora esta es una también la ventaja que ahora es wind lo está haciendo pero en el tiempo pasado era imposible teníamos que ahorrar todos los programas que no funcionaron bueno esta es la una de la de la ventaja porque uso en este caso el unity después viene el ubuntu estudio esto se lo recomiendo yo para toda la persona que quieren que le gustan trabajar con veo con gráfico con cosas con pocas palabras como dice el nombre estudio y tienen muchas cosas muy interesantes programa que que ni yo le entendido hasta ahora pero es el que yo tengo por ejemplo mi portátil lo uso incluso cuando venden van a poner música que siempre estamos jodiendo es el ubuntu estudio es el que utilizo no utilizo otro sino el estudio y programa de música y hay un compañero en youtube que me pidió un tutorial como se hace tiempo en voz poca palabra estaba incluso pensando a ver cómo tengo toda la semana más de vacaciones a ver si hago un live hago un live y entre depende la persona que se que estén conectados para intentar hacer un tempo juntos época palabra y voy a ver si consigo un número de whatsapp para que la gente vaya por whatsapp pone este sonido o intenta hacer esto por pasar todo junto como ya he dicho yo no hago música pero entre todito juntos podemos hacer algo bueno en esa parte de lo tengo que hacer de mi portátil y porque yo no subo mucha melodía también me preguntaron es porque la mayoría la utiliza un pana que siempre hace hecho aquí en vaina y después no quiero estar peleando con él esta es la otra bueno vamos a lo que venimos aquí esta es el creo que el número 3 bueno también lo instale para probarlo qué ventaja que de ventaja bueno este a mí sinceramente no me gustó pero la persona que tiene problemas de la vista se lo recomiendo ya que como ven como salón símbolo grandísimo antes lo recomiendo a las personas que no pueden ver bien o no 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 sé pero como dicho como lo he dicho antes si ustedes quieren podemos ir voy haciendo un tutorial por día y no vamos a ir cómo funciona el sistema si no vamos a ver no para para decir ventaja de ventaja porque porque el otro por al fin a cabo de todo lo mismo sobre el escritorio que se cambia y como pueden ver está todo instalado en la misma misma computadora ya que se presentan en todo este tipo de escritorio en la misma computadora no hay problema sólo que cuando encienden el la computadora antes de darle el código en poca palabra la contraseña ustedes pueden cambiar quiero el estudio quiero el grume 3 quiero esto pero el otro bueno el siguiente es acá roto esto lo pueden entrar directamente del centro de software este también lo puede uno abrirle hacer icono como pueden ver aquí tipo mec este se lo recomiendo de la persona que le gustan como se dice exhibir o de seguro que andan por la calle bueno mi país y anda con un portátil en la calle se tiene que tener guarda espalda pero este uno de que una portátil no está escribiendo tengo un par de guitarra para que la gente le vean que es interesante no sé es chévere pero como pueden ver y esto que es el símbolo que están que los pueden cambiar como uno quiere es el gusto de las personas a algo que me gusta medirte es usted puede programar cuando la computadora debe apagarse ya para la gente que siempre se quedan dormidos con la computadora encendida después y que se apague en una en dobra lo provee tres cuatro veces funciona de maravilla pero como he dicho para la gente quieren en civil el sistema este es bueno le llaman ahora me para fin a cabo ese era antes el escritorio estándar del ubuntu espera que antes de entrar al punto tenía esto ya como pueden ver tenía este escritorio este después a partir que los del punto 10 comenzó a meter es a meterse lenta lentamente el unity y para mucha gente no le cayó bien el unity y prefieren hasta acabó este ya como pueden ver todo lo mismo sólo de la apariencia cambia y yo y si ustedes quieren que yo haga un vídeo probando cada uno como pueden ver que como tengo ya me quitó lo siempre lleno de cosas lo podemos hacer juntos podemos probar algunos los programas para que vean que todo funciona que todo aparece ya como les tengan a la gente que juega como yo no soy ningún jugador aquí está el programa que también te diga conoce como la prenda y todo tipo este para hacer que se ve como un parecido ardilla habitual dije creo que se llama ya pueden ver todo funciona de maravilla mi gente así que no es necesario tener windows ni tampoco tener miedo de instalarse el linux ya y ustedes pueden instalar su sistema como le gusta como ya le demostré con este comento con este escritorio todo funciona de maravilla ya también es tengo un programa bien chulo que es que me cambia los fondos automáticos yo lo puse por día ya no pueden ver puedo cambiar la próxima foto que ni sé cuál es la que llega se va cambiando según sencillamente la hora aquí incluso se puede poner en un lote de cosas el motivo por cabo el vídeo fue una de más fue por qué no hace mucho llegó el hijo de un amigo con windows a la casa compró una lectura por él quiere ser el que youtube a no sé qué cosa que era hacer y medio que se le podía crack y a los hackeados como se llame son y son y vegan programas de cosas le dije que primero que yo no hago eso me pensaba que yo no podría decir se puede pero no lo hago segundo a ti no le dije a ti no te gustaría que te que te roben tus cosas entonces digo tampoco tiene que robarse la otra persona que es un programa que cuesta bueno le dije a fe a cabo para lo que él piensa hacer le le instale por ejemplo el punto estudio hace un par de días voy a llamar me dijo que está contentísimo que gracia de youtube eso de usar programas ilegales problema que aquí en por ejemplo en alemania un peligro ya una cosa no está metido en sudamérica como puede hacer cosas pero aquí desde que no conecta computadora en línea te bloquean primer programa y si tú tienes algunos proyectos también hecho con sony y vegas que conozco de tropana los vídeos se te pueden bloquear ya por eso que hay que tener cuidado por eso siempre he dicho la persona que no tiene dinero que es no tiene base para hacer algo le recomiendo incluso se puede instalar el punto estudio al lado de windows aunque no lo recomendaría pero se puede ya y se puede usar un paquete de programas bien bonito que en otro vídeo quizás lo enseñaré para trabajar con música con fotos y un lote de cosas que tiene en esta parte por eso recomiendo y por eso también yo lo utilizo en mi portátil también bueno mi gente espero que la haya ayudado aunque sea un poquito ya también a los amigos míos que siempre tan que joden y veis que no tengo ningún problema tengo todo programa para programa para reparar el disco duro tienen en todo lo que necesito no tiene aquí uno no tiene que estar ni robando el programa a nadie ni estar tirateando ni tener miedo que últimamente instalar el en poca palabra linux hay muchas derivaciones yo siempre recomendado al ubuntu que el por ejemplo el más grande y el más organizado y los escritorios lo decide uno mismo mucha gente no me gusta el unity y otro me gusta el otro pero cada quien hace lo que le guste bueno mente ya lo dejo que más le podría explicar justamente eso si ustedes quieren saber cómo funciona cada escritorio me escriben y yo entonces hago un vídeo mostrándole cada uno solo que me va a costar me va a costar cortar el vídeo volver a ponerlo por igual según se te dicen así podemos ir probando por ejemplo cada programa ya que por ejemplo tengo una semana de vacaciones el motivo porque yo no subo vídeo ni mucha cosa en youtube ejerce que cuando o mi trabajo y la familia o el youtube o la familia y el trabajo eso eso es una cosa es más aquí cuando trabaja con turno ya por ejemplo ahora que estoy grabando mi mujer se fue con los niños muchas personas que conozco que hacen vídeos ya ustedes saben ni tampoco y yo tampoco me que hago vídeo en youtube por dinero pues gracias a yo tengo un trabajo pero un poquito de tiempo siempre se saca bueno como ya te saben cualquier cosa y como le dije al pana voy a ver o hago un live de él de linux multimedia de estudio el problema es que como le he dicho yo no hago música pero me gustaría vamos a hacer un live y entre un par de grupos eso yo voy a ver cómo lo hago porque tengo una pep que en pro vamos a ver cómo la hago funcionar y decir si es un mambo o reggaetón de decir todo de hacerlo todos juntos por esta vez no lo voy a hacer de estas computadoras y no vas a la puerta activo que es que tengo todos los sonidos y para ver si hacemos algo juntos mi gente y claro te tengo que elegir otra hora porque la hora de aquí son cinco horas antes que la de sudamérica para ver cómo lo hago miente por al fin al cabo yo diría pasar un domingo que la gente por ejemplo lo único que hacen los trabajos y nada hay para llegar a otra cosa más también mucha gente dicen de también yo estaba jugando el otro día playstation 2 en la computadora mucho para pensaban que como que yo que yo hago con la precisión 2 sino que yo tengo el emulador de playstation como si creo que se llama pc o algo así pero mb se lo encuentro aquí está el emulador de playstation bueno muy bien no me funciona la carta gráfica no no quiere trabajar pero pero para que realmente casi todos los programas que existen windows está aquí estelario y todo eso bueno ya te sabes si te quiere que hablemos de cada escritorio te me escribo y yo voy a ver no me voy a ir mucho a lo que el sistema ni que esto ni que el otro sino para que ustedes vean que todos están instalados en la misma computadora y todo funcionan bien no hay ningún problema para ver ningún tipo de programa bueno mente pero que les haya gustado el vídeo que le haga como dice el dicho ha ayudado un poquito ya y los tejos